Muchas gracias, un gusto saludarles. Ya observamos que miembros de las misiones internacionales abandonan nuestro país, esto luego del proceso electoral, son la misión de Bolivia, ¿verdad? Sí, de Bolivia. ¿Cuál es su nombre? Nancy Gutiérrez Salas. ¿Cómo se van luego de haber observado este proceso, doña Nancy? Muy contenta, sobre todo, del resultado que ha logrado Honduras. Yo por lo menos en ningún momento tuve desconfianza ni nada. Estaba muy segura de lo que iba a ocurrir aquí, por lo que veía, por el termómetro que se puede sentir con la gente. Por lo menos yo estuve tranquila todos los días, me voy tranquila y contenta de saber que ha triunfado la democracia y eso es lo que tenemos que hacer en nuestros países. ¿Fieron un proceso transparente que la tecnología dio el resultado esperado? Sí, yo creo que sí, eso es importante y creo que también debe tomar la aposta siempre la juventud, esa juventud que tiene la fuerza, que tiene ese ímpetu de sacar adelante a su país. Muchísimas gracias por todo y bueno, como ya lo dije en algún rato, Honduras, muy bonita tierra, linda la gente, pero muy poco difundido. O sea, no conocemos mucho, preferimos irnos a otros países, por decir, de turismo y este lugar había sido muy bonito. Muchas gracias, muy amables. Feliz viaje de retorno. Bueno, se regresan nuevamente los miembros de misiones internacionales, ya retornan a sus países. Luego de haber sido parte de esta fiesta electoral democrática en nuestro país, ya se van. Se van miembros de estas misiones internacionales, han cumplido con el papel correspondiente. Junto a Miguel Ordóñez, a esta hora con ustedes. Gracias.